La crisis económica de nuestro departamento de Arauca requiere medidas urgentes para ser superada. Por eso, desde el Congreso de la República vamos a promover una reforma a la Ley 191 de 1995 o Ley de Fronteras. Necesitamos una legislación acorde con las realidades económicas y sociales de las zonas limítrofes del país. Menos impuesto para nuestra pequeña y mediana empresa y una disminución permanente en la tasa del IVA en las zonas limítrofes van a contribuir con la productividad y la generación de empleo. Coalición Arauca para Todos. Alexander Botía, 102 a la Cámara. Y un concejal del municipio de Arauca busca la ayuda a nivel nacional para poder atender la entrada masiva de personas venezolanas al municipio capital. El Gobierno Nacional ha dejado al municipio solo. El municipio de Arauca se quedó pequeño en la recesión de personas de nacionalidad venezolana. El concejal de Arauca, Frey Socaragüí, le oficializará en el transcurso de la semana a la canciller colombiana sobre esta problemática. Si bien Arauca ha contado con una tranquilidad en algunos municipios, el municipio de Arauca nos quedó pequeño para ser un municipio receptor de venezolanos y como lo dije anteriormente no podemos estigmatizar a todos estos venezolanos y decir que vienen a causar daños aquí en Arauca, pero gran parte de ellos sí están causando y dañando la tranquilidad de los araucanos. No por todos, pero sí hay algunos que vienen a delinquir en el municipio y eso daña la tranquilidad. El documento es con el fin que el Gobierno Nacional les dé unos auxilios a los municipios de frontera en el departamento de Arauca. Me he tomado el trabajo de entablar unas denuncias y unos documentos con unos abogados para escribirle a Cancillería Nacional y al Gobierno Nacional que nos dé un auxilio a los municipios y departamentos de frontera. Yo creo que esto es una crisis que estamos viviendo en el país y que no es justo para con nosotros los araucanos que nos sigan abandonando y nos deseen la pelota solo a nosotros. Yo creo que es justo que el Gobierno Nacional tome cartas en este asunto y nos dé este auxilio porque no contamos con los resguardos para poder darle esa ayuda humanitaria que ellos necesitan como venezolanos, pero sí me parece justo que el Gobierno Nacional tome cartas, ayude al Gobierno Municipal, ayude a los gobiernos municipales que están en frontera. El Gobierno Nacional ha dejado solo Arauca de todos los problemas que se vienen presentando en esta región del país. Para ninguno de los araucanos es un secreto que no es solo en este tema, en cualquier cantidad de temas que tienen que ver con araucanos dejan solos. Pero es así cuando le pido a grito y le pido apoyo a toda la comunidad, a todos los araucanos a que me ayuden a sacar esto adelante, que yo no lo hago por maldad, no lo hago por hacerle un daño a los compañeros venezolanos, lo hago yo por la tranquilidad de todos, porque yo sé el problema monetario que ellos tienen en Venezuela, pero también sé el problema que están causando algunos, porque no puedo generalizar que todos los venezolanos son malos, pero sí algunos han llegado a dañar la tranquilidad de los araucanos. El concejal Zucaragui está trabajando con algunos abogados para enviar el documento a la Cancillería Colombiana y al Gobierno Nacional.